Mirad, los no muertos vuelven a alzarse. Os lo dije. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi armadura, mi yelmo, mi espada y mi escudo, traedmelos y el camino os revelaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música ¡Suscríbete! 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 Mi armadura, mi yelmo, mi espada y mi escudo... Me los habéis traído, así que el camino os revelaré. Entonces... ¿Ayudasteis al viejo a recuperar su armadura? Entonces os dejaré pasar. Pero tened cuidado. No quiero que me llenéis de dedazos. ¡Suscríbete! 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 ¡No os permitiremos continuar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los no muertos! No hagas a su Tack! ¡Gracias! El demonio seréme escogiendo, ¡aär! El monarue Киев ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 de luz del sol para que sepamos lo que nos perdemos y nos vuelve a encerrar pero no lo hace por pura bondad nos hacen correr alrededor del patio y apuestan sobre quién ganará el ganador consigue una visita al despacho del alcaide y bueno lo que sucede ahí dentro es demasiado cruel para contarlo pero bueno al menos podéis echar un buen vistazo a su despacho y allí hay más que libros y muebles es para la historia es hora de salir toca correr más vale dar un buen espectáculo algunos hemos apostado mucho dinero por vos ganad y nos gustaréis perder dios ganaréis una sesión en la que cámara de tortura parece divertido a ver quiero oírlo bien estúpidos miserables quiero ver una carrera sucia con muchos codazos y empujones me oí ahora en posición 3 2 1 va en cabeza tengo que alcanzarlo eso lo llamáis correr tortuga eso lo llamáis correr tortuga espabilad monton de pus monton de pus monton de pus por ahí zurucho de balberino los cusanos repugnante los cusanos repugnante más rápido más rápido los cusanos repugnante los cusanos repugnante y maravilloso no hay ganador guardias escoltando a mi despacho y está Bienvenido a mi humilde morada, os habéis ganado un singular premio, una de mis mundialmente famosas lecturas de poesía. Sí, eso es, estos muros de piedra no logran acallar los latidos del corazón de un poeta. No quiero oír nada más de vos. Desnudar el alma requiere de la máxima concentración. El recital empezará sin tardanza. Recordad, necesito silencio total.